¿Cómo que Kyle Walker y Julian Alvarez? Ahora sí que ya se pasaron. Hoy en Arsenal Interactivo tenemos Noticias Gunners donde hablaremos sobre estos rumores de jugadores que nos están vinculando, además de lo último de Jerry Antimber y Declan Rice, porque cada vez ahora sí estamos muy cerca y tenemos más detalles sobre su situación. Y por último también un homenaje al gran Miguel de Nación Red Devil. ¡Empezamos! ¿Cómo están Gunners? Bienvenidos a Arsenal Interactivo. Mi nombre es Gianfranco Beletic y les doy la bienvenida a otro episodio más de Noticias Gunners, edición de día martes. Este programa va dedicado al gran Miguel del canal Nación Red Devil que nos ha dejado, se nos adelantó un poquito. Y bueno, para quienes no lo conocían, era generador de contenido de un canal del Manchester United. Ustedes saben muy bien que la rivalidad con ese club, por supuesto que existe, pero por supuesto también que existe el agradecimiento a personajes como el gran Miguel que ha ayudado a que no solamente su club tenga un poco de visibilidad o poder unir a su comunidad, sino también ha podido lograr que varios hinchas de otros clubes puedan también conocer un poquito más del Manchester United. Nos dejó ya casi hace un mes, no se había enterado muchas personas porque evidentemente él llevaba a su comunidad completamente solo. Y bueno, no es fácil. No es fácil para mí. Ayer hasta he llorado, sinceramente, porque su historia me identifica mucho. Yo no quiero irme de este mundo sin dejar algo enorme y creo que esta comunidad, la nuestra, puede crecer aún mucho más. Y el trabajo que yo hacía cuando conocí, no hace mucho, hace menos de seis meses habré conocido, seis meses más o menos que habré conocido el trabajo de Miguel en Nación Red Devil. Y dije, wow, ¿y este? Me dio unas ganas más todavía de seguir generando contenido. Yo dije, uf, mira cuántos seguidores tiene. Y nos planteamos como un reto, por supuesto, nos planteamos como un reto, por supuesto, este... Competir, ¿no? Con Miguel. Algunas veces se traerlo aquí al canal y la posibilidad de poder interactuar. Eso ya no podrá suceder, chicos. Como siempre les digo, aprendamos a valorar lo que tenemos ahora. Y no den por hecho que los generadores de contenido tenemos que estar aquí. Lo hacemos completamente gratis, pero evidentemente gratis no funciona. Esto a largo plazo, ¿no? Es un hobby. A largo plazo, gratis, sí. Un hobby puede ser. Pero estamos haciendo el mayor esfuerzo y a veces uno no sabe lo que pasa cuando apagamos esta cámara. Así que valoren, valoren. Con un simple me gusta, alegran la vida de los generadores de contenido como yo, seguramente como Miguel. Una suscripción, si es que pueden, una membresía. Pero sobre todo, un mensaje de apoyo. No estamos aquí para pelearnos. ¿Cuántas personas habrán ido peleadas con Miguel porque no compartieron la opinión de Cristiano Ronaldo? La opinión de Aaron Wan-Bissaka? La opinión de Fred? ¿Qué sé yo? Nos vamos a pelear. Vamos a terminar con esta amistad, con al menos esta unión que nos genera el ser hecha del Arsenal. Porque no estamos de acuerdo simplemente con que yo quiero algo y tú no lo quieres. A mí me gusta este y a mí me gusta el otro. Creo que no es, no es, no es. La vida es muy corta, muchachos. Y esta es la reflexión que puedo tener respecto a lo que sucedió con Miguel, con su comunidad. Y muchas personas que veía que decían en mala hora no valió la pena pelear por las puras, renegar por las puras. Porque al final esto es fútbol, muchachos. Juegan 90 minutos, patean una pelota, ganan, pierden, empatan. Y nosotros tenemos que seguir con nuestras vidas. No vale la pena. Al día de ayer también les decía, en el directo que tuvimos en la tarde, no vale la pena estar peleándonos entre hinchas de Arsenal, de Able Hispana. Porque si ya estamos siendo desatendidos e ignorados completamente o casi completamente por nuestro propio club, no vale la pena venir a atacarnos entre los que generamos contenidos de Able Hispana. Así que un saludo a todos y felicitaciones y éxitos a todos los que decidan o hayan decidido emprender algo como yo, ¿no? Un canal, hablar del Arsenal, hablar del United, hablar del Chelsea, hablar de lo que sea. Permítanles, por favor, la posibilidad de que puedan generar contenido en un espacio y en un entorno amigable. Porque todo esto, todo este estrés de tener que aguantar y soportar la rabia incontrolada de muchas personas que piensan que el fútbol es igual que violencia, de verdad que genera estrés, ansiedad y no todas las personas estamos capacitadas. Ha sido un proceso también para mí saber lidiar con este tipo de hate, el tipo de la mala vibra, la mala onda. Me han querido hasta hackear el canal, las redes sociales. Así que tengo historias de todo un poco, muchachos, pero esta es la idea de seguir haciendo lo mejor por ustedes. Y un fuerte abrazo a toda la comunidad de Nación Red Devil, que han dejado un gran vacío, Miguel. Nada más y nada menos, más de 16.000 suscriptores tenían su canal. Y por supuesto, el vacío que deja es enorme. Y no me queda de otra que extenderle un mensaje de aliento a toda la comunidad de Nación Red Devil. Un fuerte abrazo, chicos. Espero que puedan sopesar este mal momento. Bueno, vamos ahora sí con lo nuestro, con la información, pero no sin antes invitarte a dejar tu me gusta, hacerte miembro del canal. Ya sabes, este día jueves arrancamos la pretemporada y tendremos el partido, por supuesto, en vivo y en directo. Nuestros miembros de este paquete Invencible podrán verlo en vivo y en directo y nuestro miembro es el paquete Highbury podrán verlo grabado. Voy a tratar de hacerlo tan pronto termina el directo, el partido oficial, el partido en vivo. Voy a tratar de publicarlo lo más pronto posible. Ese es mi compromiso. Así que para que no lo veas tan tarde tampoco y puedas estar opinando conmigo también en el encaliento, viendo el encaliente y a la vez viendo el partido conmigo. Bueno, chicos, eso es. Muchas gracias a todos. Dejen el me gusta. Ya saben, más de 500 me gusta toda la semana y hacemos un sorteo más entre toda la comunidad de suscriptores. No es para miembros, entre toda la comunidad de suscriptores. Bueno, sigamos ahora sí y empezamos con la información que arranca así. En verdad, información hay. Más que todo, vengo con el ventilador para botar ese humo. En primer lugar, hablar del Arsenal que ya está entrenando, como lo repasamos el día de ayer con el resto del equipo. Hay un montón de jugadores que han viajado hasta Alemania, al centro de capacitación de alto rendimiento de Adidas. Allá en Nuremberg el partido será el día jueves y estaremos esperándolos a todos ustedes. Ya están todos los jugadores prácticamente que podían estar, salvo algunos jugadores que no pudieron participar de las sesiones. Uno de esos casos es el de Sam Miloconga. Por supuesto, jugador que tenemos tendrá que definir su futuro. No se sabe exactamente qué va a pasar con él. En todo caso, no ha viajado producto de una lesión muscular. El propio jugador lo comunicó. Lo mismo estamos a la espera de Nuno Tavares, que ha tenido participación con su selección hasta hace muy poco. En el europeo Sub-21. Lo mismo en Mille Smith-Rowe, que él llegó a la final. Nuno Tavares llegó a la semifinal. Y algunos otros jugadores que también estarán involucrándose. Por ejemplo, Matt Turner todavía va a jugar allá en los Estados Unidos y probablemente ni siquiera se integra en la gira en los Estados Unidos y vaya de frente a Londres. Ya lo estaremos viendo. Nada, muchachos. Hay un muy buen ambiente ahora en Alemania. Está siendo un calor brutal y por eso esperemos que también sepan pueda llevarse los entrenamientos de manera regular y normal. Bueno, sobre The Clan Rise. El día de ayer, la información que publicaron en Sky Sports es que desde el West Ham, las informaciones que vinieron desde la parte del West Ham, dijeron que aún no llegan los documentos para que puedan ser firmados por el West Ham y de una vez ya cerrar esto de una vez por todas. Y el West Ham ahora está preocupado porque no tiene todavía el ingreso del dinero, no tiene el documento firmado. Sabe que contará con ese dinero, pero ahora está preocupado porque le están subiendo un montón el precio de paliña, el precio de los jugadores que están buscando, War Pros, que están buscando contratar. Bien hecho, se lo merecen. Y bueno, en todo caso, el West Ham ahora mismo está simplemente esperando estos documentos que lleguen. Ya saben, Richard Garlick es el encargado de todo este tema de la documentación. Ya pasó una parte de los exámenes médicos. No tengo información. Si ya pasó esa segunda parte de los exámenes médicos y tan pronto se complete todo, estaría formando parte del plantel. No hemos visto fotografías de él. Tampoco sería novedad que alguien no las haya filtrado porque en verdad hay mucha más gente de lo que suele haber en ese centro de entrenamiento. Allí en Adidas hay muchas personas que pueden sacar la cámara y seguramente sería captado de Clan Rise o Jarrion Timber. Ninguno de los dos ha sido captado y de Clan Rise se espera, como se estaba planificado, que por lo menos llegue a la gira de los Estados Unidos. Ahí sí que era bastante importante que formara parte. Y Jarrion Timber ya completó sus exámenes médicos. El día de ayer salió la información. Lo confirmaron varias fuentes. Así que podemos dar por hecho que Jarrion Timber ya será ganar. Ya están los acuerdos con el Ajax, acuerdos personales con el jugador, examen médico finalizado. Y esperemos que entre el día de hoy y el día de mañana se está haciendo la presentación oficial del defensor central. Que como saben llega a meterle presión brava, pero de la buena. A William Saliba, a Benjamin Wai, a Tomiyasu y a toda la defensa central. También que no se confirma Galáez que el jugador lo puede hacer por ahí. Y bueno, eso es lo que va a aportar Jarrion Timber, que ya sus hermanos, sus familiares ya lo dan por hecho. Ya le han hecho el Photoshop, ya le han hecho toda la fiesta, está organizada. Todo está listo, pero Jarrion Timber quisieran que llegue al centro alto de rendimiento de Alemania. Ayer estaba viendo una información de que decían que en Adidas querían que Declan Rice y Jarrion Timber llegaran a Nuremberg. Obviamente todos querían eso, pero era bastante improbable debido a los tiempos que se han demorado. Sobre todo en el tema de los exámenes médicos han tardado un poco más de la cuenta. Y ahora estamos viendo también que en el departamento legal están un poco apuraditos, atrasaditos. Apúrense pues, caramba, apúrense con esos papeles que ya queremos de una vez presentarlos. Y bueno, hablando de jugadores que podrían, por ejemplo, reemplazar a un Thomas Partey. De quien les dimos información en las noticias ganas del día de ayer. Milinkovic-Savich era un jugador que mucho sonaba, ¿no? Pues bien, por fin se va a acabar este pedido y este requerimiento de muchos hinchas del Arsenal. De que Milinkovic-Savich llegue posiblemente al Arsenal. Ahora solamente estoy esperando lo mismo que con Dusan Blachovic. Estoy hasta aquí y me tienen harto. No, si no contratamos a Blachovic somos un fracaso. Lo mismo decían de Serger Milinkovic-Savich. Jugador que prefiere ir a ganar dinero que a explotar su talento en otra liga más competitiva. No nos importa cuánto ganará. Ya lo comentamos en Premier Interactivo el día de ayer. Simplemente para que tengan claro que no todos los jugadores van a encajar en la Premier League. O tienen la intención de ir a la Premier League. Por eso mejor jugadores que estén dentro del medio. Que sepan que de verdad quieren jugar acá. O jugadores que estén decididos como Jarrion Timber. A que la Premier League es un reto que quieren asumir. Y sobre todo con la camiseta del Arsenal. Bellingham para Madrid, para España. Bueno, un poco más relax, más relax. En cambio tienes a jugadores como Jarrion Timber que quieren ir a la Premier League a ponerse en alta exigencia. Cada quien con lo suyo. Se ríen Milinkovic-Savich. ¿Quieres ser multimillonario? Pues quiere ser multimillonario. Pero por fin, por fin se va a acabar esta vinculación de Milinkovic-Savich. Que de verdad a mí no me interesaba mucho. Un jugadorazo, ya lo que quieras. Pero no me interesaba mucho menos al precio que el hombre de la Lazio lo quería vender. Y estoy esperando lo mismo con Blahovic. Que se lo lleven de una vez a otro lado. Ahora termina en el Arsenal, ¿no? Porque sí sé que el Arsenal está buscando un delantero. Esta es información de Kaya Kainak, de Fútbol London. Si es que venden, podría llegar un delantero perfil derecho y un centrocampista también. Bueno, en todo caso están vinculándonos ahora a Vitelo. Jugador del gremio. La vinculación evidentemente vendría por el lado de Dur. Recuerden que de ahí, si no me equivoco, es que llegó Marquiños. Y nosotros le pagamos un dinero al gremio para que pueda, a pesar de... Ah, no. Marquiños es del Sao Paulo, ¿no? No me acuerdo si es del Sao Paulo o gremio. Me estoy equivocando. Me corregirán en los comentarios, por favor. Pero había un club donde Marquiños... Sao Paulo es Marquiños. Ahora me estoy acorrando un poquito la camiseta. Donde le dejamos 3 millones. O gremio. Ay, qué fea duda, qué fea duda. Voy a darle una pausa y confirmarlo. Confirmado. Sao Paulo, Sao Paulo, perdón. Confirmado, Sao Paulo. Bueno, en todo caso, ya saben que la vinculación entre Edu y Brasil está bastante fuerte. Y el Arsenal jamás ha dejado de atender. Ese es uno de sus mercados favoritos. Y cómo no va a serlo. Si de ahí ha conseguido Martinelli por 7 millones de libras. De ahí está Gabriel Jesús, Gabriel Magaláes. Cómo no va a estar enfocado, por supuesto, siempre su atención ahí. Porque le han salido tan bien los resultados. Obviamente, muchos hinchas de aquí, del bloque latinoamericano, quieren que lleguen jugadores también de Argentina, de Uruguay, de México, de Perú, de Chile, de todos los países. Pero evidentemente la vinculación es mayor con el fútbol brasileño por obvias razones. Este es un intrascendido nomás que viene desde medios brasileños. No sabemos si es que será tan cierto. Poco a poco iremos viendo. Pero esto si vinculan a Medi Taremi con el Arsenal. Yo no veo a Medi Taremi sinceramente llegando al Arsenal. Un jugador que ya cuántos años tiene Medi Taremi, si no me equivoco, tiene como 28 años. No, perdón, 30 años, no. 30 años. Es que ni siquiera prestarle atención. De verdad que ha sido un martes de humo, pero brutal, muchachos. Que termina el Nacional de Uruguay. Ahora sabe información exclusiva de este Manchester City. Nos trae la información y nos dice que este... Julián Álvarez está harto. O sea, ya no quiere saber nada más de Manchester City. Quiere ir a jugar al Arsenal, donde va a ser titular capitán. Es que cómo tomar en serie estas informaciones, muchachos. Y Kyle Walker, pues. Acabamos de contratar a Jerry en Timber. ¿Dónde encaja a Kyle Walker, el exhibicionista? ¿Dónde encaja? ¿Dónde encaja el exhibicionista alcohólico de Kyle Walker? No encaja, pues, muchachos. No encaja. Julián Álvarez no lo van a vender. Es imposible. Y mucho menos al Arsenal. Así que estos humos, chicos. Simplemente demuestran que el Arsenal, ahora mismo. El Arsenal está tranquilo. Ya tiene su tarea bastante avanzada. Los periodistas no saben de dónde más tirar. Este era un club que les daba muchas vistas. Mucho clickbait. Y ahora mismo no hay. Pues, sabes que yo aquí voy a venir a comentarte. Informarte lo que hay en las medios de comunicación. Pero te voy a dar también la información que necesitas. Para saber si es cierto o no es cierto. Y si no es cierto, pues. Nos reímos un rato. No queda de otra. ¿Para qué voy a estar renegando? Reír para no llorar, muchachos. Por cierto, los invitamos a que vean este hilo. Si quieren un poquito más de información de los jugadores. Que podrían quedarse o salir del Arsenal. Hemos compartido un hilo buenísimo. Como siempre, Sol. Donde hablamos, miren, de Tierney, Marquinhos, Pepito, Charlie Patino, Partey, Nuno Tabre, citan en Guaneri, Aston Trusty, Folarin Balogu, San Biloconga, Fabio Vieira, Rob Holding, Cedric Suárez, Mohamed Elneny. Ahí lo tienen. Pueden ir a leerlo, muchachos. Y estamos muy, muy agradecidos de que nos acompañen siempre en todas nuestras plataformas. También en nuestro canal de Premiere Interactiva. Donde, como pueden ver, hemos hecho un análisis de Granit Shaka. Específicamente del vacío que está dejando. De hecho, así se llama el video. Granit Shaka y el vacío que deja en el Arsenal. Hacemos un análisis con este tipo de detalles. Con comparativas. También con posicionamiento en el campo. Y demás cositas que a ustedes seguramente le van a interesar. Y que pueden ver si es que The Clan Rise podrá completar. O los que tenemos en el campo, ¿no? Ya estaremos viendo. Bueno, Gunners. Lo último. Vamos a ver los comentarios que, como siempre, ustedes nos dejan aquí para participar activamente. Dice nuestro amigo Luis. Hola, Gianfranco. Dice, buenas noches. Yo pienso que este Arsenal debe centrarse en contratar un nuevo médico y en fichar un nuevo posicional. De hecho, ya están buscando al médico de todas maneras. Gabriel Jesús tiene pinta de que puede salir mal y desgastarse la relación más temprano que tarde. Ojo, eso es solo mi análisis. Bueno, hay gente que sigue insistiendo con el nuevo posicional. Bueno, ahí está Medi Taremi, el iraní de 30 años. Un saludo, gracias por participar. Vamos con el otro comentario. Dice, Javier, dice, Emilio, que de una vez se vaya a la concentración que viene con el ritmo. ¿Vacaciones para qué? Si ya estuvo descanso toda la temporada. Es totalmente cierto. No solamente Emile Smith-Rowe, sino otros jugadores como Nuno Tavares, que si bien es cierto ha jugado toda la temporada con el Marsella, si quiere todavía. Como él dice, un espacio en el Arsenal debería ir corriendo rumbo a Alemania, ¿no? Corriendo, trotando, apúrate, ¿qué esperas, Nuno? Y bueno, finalmente dejamos el de Max. Dice, más allá de la buena predisposición de Thomas, yo creo que el hecho de que Arteta haya presionado tanto por Rice es ese empujón silencioso del técnico para decir que aquí ya no tienes lugar. Es que fuerte. Dice, agradezco lo que has hecho, pero el extradeportivo tarde o temprano va a terminar de explotar y Arteta sabe por eso que insistió para que el club pague esos 100 millones. Arteta puede decir todo eso, pero también hay muchas personas que no se han puesto en el lado de Thomas Partey. ¿Por qué Thomas Partey se iría del lugar donde lo han apoyado tanto? ¿Quién le garantiza que en la Juventus, en otro club en España o en la misma Premier League lo van a apoyar de la manera que Mikel Arteta lo ha apoyado? Pero evidentemente estas fianzas siguen acumulando, siguen avanzando y todavía no hay una resolución del caso. Mientras tanto, el jugador sigue siendo inocente, pero la situación es bastante compleja. Estoy totalmente de acuerdo. Tienen la información ahí, el día de ayer la compartimos sobre las conversaciones que tuvo Thomas Partey inicialmente con Mikel Arteta. Y bueno, muchachos, recordarles que aquí están los horarios para que puedan ver el día jueves con nosotros los partidos. Con nosotros, ¿no? El partido entre el Arsenal y el FC Nuremberg este día 13 de julio en el Max Morlock Stadium. Los estamos esperando, chicos. Apunten y no falten. Aquí estaremos. Un fuerte saludo a todos, Gunners. Espero que tengan un bonito martes. Ahora no hay Premier Interactiva, no hay buenas tardes Premier. Y nos encontramos ya hasta el podcast de La Peña más tarde para compartir con ustedes lo mejor de lo que haya sucedido. Y tal vez hay alguna presentación. Si hay alguna presentación, pues después la estamos haciendo. Que se espere un rato el Arsenal, que hace mucho calor y yo quiero irme a tomar al menos un heladito. Chau, chicos. Nos vemos. Adiós. Los quiero mucho. Chau, chau.